A través de la subgerencia de recursos humanos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Juan de la Cruz Velarde Aponte, de 94 años y ex policía municipal de Huancayo, recibió un cheque de pensión tras dos años de no contar con el derecho. Según contó el anciano, la asignación mensual de su pensión la cobraba su hija, valiéndose de una carta poder que firmó en el 2013, pero a él no le daba ni un centavo. Apoyado de sus familiares, Juan de la Cruz llegó a la sede de la Municipalidad para consultar por los 32 años, 4 meses y 22 días de trabajo que realizó en la Municipalidad de Huancayo. Bueno, el señor Velarde Aponte, Juan de la Cruz, es pensionista de la 2530 de la institución. Sin embargo, en un tiempo, hace dos años, al parecer, el señor le ha dado una carta poder a una de sus hijas. Y justamente la presencia del señor, que ya está haciendo las gestiones para que esa carta poder quede sin efecto, ha presentado documentos oficiales o que él manifiesta conjuntamente con sus familiares que no reciben ni un centavo de ese dinero. En consecuencia, hemos hecho un procedimiento, un informe legal, un informe técnico y de acuerdo a ley, tenemos que tener prioridad que el pensionista debe percibir su pensión. En este caso, en acto público, el día de hoy, como han probado notar, con la presencia del mismo pensionista que está en malas condiciones de salud, se ha procedido a realizar la entrega del cheque de pensión correspondiente al mes de julio. El funcionario indicó que a partir de la fecha, el anciano podrá cobrar directamente la pensión que le corresponde. Según el funcionario, el procedimiento para devolverle el poder a la expolicía municipal incluyó un informe legal y un informe técnico. El subgerente de Recursos Humanos indicó que es la primera vez en la gestión que alguien solicita desestimar un trámite de carta poder para percibir su pensión. Lo que anteriormente se hacía, se depositaba la pensión a nombre de la hija y la hija es la que cobraba. Pero en este caso ya el pensionista está haciendo el trámite, en el sentido de que esa carta poder que le ha dado a la hija, que era sin efecto y ya el mismo va a cobrar.